Me llamo Raquel Montero, estudio el Máster Internacional de Asesoría Fiscal en el ISDE y la experiencia ha sido fantástica porque me ha dado la oportunidad de conocer a grandes profesionales que me han dado clase, profesores muy cercanos, que nos han enseñado mucho y eso me ha dado una base muy buena para a la hora de afrontar las prácticas poder desarrollar un trabajo bastante importante y la verdad que estoy muy contenta. Yo se lo recomiendo a todo el mundo porque sobre todo eso, te acerca a grandes profesionales y te abre puertas. Yo por ejemplo el año que viene empezaré a trabajar en Stand Down en septiembre y la verdad que para mí son todas buenas palabras para el máster y se lo recomiendo a todo el mundo. Muchas gracias.